Las obras en la comunidad de Las Mercedes Arriba en Cajón de Pérez Celedón continúan. El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral comentó que para este mes ya esperan la instalación de un parque para los niños y también la estructura que será sede de la organización. En este momento estamos en construcción un proyecto Consejo de Distrito, Municipalidad y Comunidad. Y igual ya está el depósito de 5 millones de colones del parque infantil para chicos, donde ya si Dios quiere en este mes ese proyecto hay que ejecutarlo. O sea, lo único que estamos esperando es que vayan a ejecutarlo, ¿verdad? Y entonces a raíz de eso venimos trabajando. Igualmente estamos trabajando un proyecto con el MOP, que es el cierre perimetral de lo que es la cancha de deportes, donde ya mandamos los estudios de ingeniería. Con el fin, Johan, que es que nosotros ahí tenemos varios equipos de fútbol. Para el jerarca de esta ADI, uno de los puntos altos para concretar los proyectos con prontitud es el trabajo en equipo que desarrollan y también el carácter que muestran para buscar llevar a cabo cada una de las iniciativas. Yo creo que la clave está en la organización, en organización de comunidad, donde nadie es más que nadie, donde todo mundo apoya, donde todo mundo hace su trabajo. Donde todo mundo está de acuerdo a empujar la carreta. Yo creo que la clave está ahí, en pensar que todo lo que es comunal, el desarrollo comunal es juntos. No es el presidente, ni el tesorero, ni los miembros de la junta directiva, sino que es una comunidad en armonía, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde está la clave del éxito, la armonía. Y igual, bueno, que Dios nos ha permitido capacitarnos en cómo buscar los proyectos y buscarlos ferozmente, ¿verdad? Buscarlos hasta que los proyectos se vayan realizando. Entonces yo creo que la clave del éxito va ahí, en el sistema organizacional. Y igual, nosotros como junta directiva hemos tratado de ser muy responsables, ¿verdad? Los números también es un respaldo, comentó Elizondo, quien también destacó la buena calificación que recibieron por parte de Dinadeco durante 2018. En tener muy buenas contabilidades, en tener un contador, en estar inscritos en el Ministerio de Hacienda. Entonces, incluso no sé en el cantón cuántas asociaciones trabajan digitalmente. La nuestra es una asociación que todo trabaja digitalmente, donde tenemos nuestro correo electrónico, donde tenemos dos cuentas, donde tenemos todo totalmente esclarecido. De hecho, nosotros tuvimos una auditoría de Dinadeco. Nosotros habíamos sacado un proyecto de 122 millones, bueno, el asfalto que usted vio. Entonces, y en esa auditoría salimos prácticamente con calificación 100, ¿verdad? Entonces creo que la clave del éxito está ahí, en todos estos detalles que a veces nos cuesta mucho tener al día. En esta comunidad generaleña se alistan para las fiestas cívicas, que se desarrollarán entre el 15, 16 y 17 de febrero. Haciendo, desde hace seis meses venimos trabajando, haciendo una muy buena organización para que nos visiten mucha gente de esta comunidad. Y aprovechar, porque el viernes 16, a eso de las 5 de la tarde, estamos organizando una zumbatón, donde los niños, los jóvenes, las mujeres puedan asistir. Vamos a hacer rifas para las mujeres, para todos los que asistan van a haber rifas. Entonces, eso como a las 5 de la tarde, a eso de las 7 de la noche va a haber una tardecita bailable, por aquello que hay que compartir un rato. El día sábado tenemos organizado ya de 9 a 3 de la tarde, una tarde futbolística, un día futbolístico, donde nos van a visitar equipos de Buenos Aires, la gente de Buenos Aires va a venir, y algunos otros equipos de cajón, otros equipos aquí del centro. Y para el domingo se viene el platillo fuerte, que es la gran cabalgata. Una cabalgata que, en premiación, en premiación tenemos tres novillas, dos monturas, hay ocho premios de 25 mil, 30 premios adicionales, y con su aporte, que son 10 mil colones, usted desayuna, almuerza, tiene derecho a dos bebidas y a las rifas. Una comunidad en Pérez Celedón que sigue su desarrollo, esa es la localidad de las Mercedes arriba.